Vamos a continuar Vamos a llegar a este tema para la chaparrita Andy Romero Que ya se va a casita con su hermano Chambelán Vámonos con el tema que se llama La danza del oso Algo de nuestra buena música ¡Oy! ¡Súbele papá! ¡Eta roga tan sabrosa! ¡Ele sabor! ¡Cumbia sabrosa esta noche la danza del oso! ¡Cucucumia! ¡Y del coyote! ¡Y del canto miscles! ¡Cucucumia! ¡Qué sabor! ¡Suéltale ingeniero! ¡Qué bonitas guitarras! ¡Dale con sabor! ¡Como dice! ¡Mi chelada la bruja! ¡Toda la noche presente! ¡Mi chelada la bruja! ¡Y mis primos locos! ¡Esta noche los primos locos presentes! ¡Vamos a ganar pareja! ¡Vamos a ganar pareja! ¡Ven como dice! ¡Vale todas! ¡Esta noche para Alberto! ¡Con la familia de Cangüeroe! ¡La familia Toski! ¡Oscar Díaz! ¡Ven a ese barro, hermanos Waldo! ¡Ya no se acota y el panquecito! ¡Todos los misteriosos! ¡Como si seremos! ¡O siempre caro y sexo! ¡Siempre respetaremos! ¡Uno, dos y tres! ¡Ya llegaron los niños con eso otra vez! ¡Siempre liberemos esta noche! ¡Ahí están para Adrián! ¡Ese signo para César Johnny! ¡Carlito Celani y Eri! ¡Para Luis y los hermosos huentes! ¡Con los que faltaron corazón! ¡Otra vez! ¡Sonido Carrusel! ¡Sonido Carrusel! ¡Qué bonita rola! ¡Tiene el ritmo! ¡Y nuestro amor, señores! ¡Y su pueblo! ¡Para Luis! ¡Es buena la vida! ¡Y sonido Carrusel! ¡Sonido! ¡Y el sol! ¡Caruselero de Coraça! ¡Era que bonitas guitarras! ¡Ah! ¡Qué pinche temazo! ¡Y qué! ¡Con los primos locos! ¡Mis hijas! ¡Con la bolsa de rojo! ¡Ella es la licencia el señor! ¡Con la dinastía Toskis! ¡Qué bonita es cocha! ¡El sabor del señor amigo Carrera! ¡Sonido Carrusel! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Con quién! ¡Con quién! ¡El papi! ¡Sin sonido fantasma! ¡Bacones de la bolsa! ¡Trojolito goma! ¡Caballitos dorados! ¡Difíciles de esta edad! ¡Son los chocotones! ¡Esta noche para el famoso Gaby, mis señores! ¡Que nos acompañe el famoso Gaby, mis señores! ¡Qué bonitas guitarras! ¡Qué bonitas guitarras! ¡Mi compadre Tiger hasta que te volvimos a ver! ¡Toda la banda de los reyes! ¡Y la licencia salsa michelada de la bruja! ¡Caballitos! ¡No se gozan! ¡Primos locos de Antalya y famoso mantis! ¡Oye! ¡Pásenla! ¡Los primos locos de Antalya y famoso mantis! Toda la organización Caricísimos Toda la organización Con la cumbia de la japonesita Se va la rola Se va el temazo Cumbia Cumbia de losas La danza Del de la noche Cumbia 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 El El Pati Pati Chulo Me compadre Tainer El famoso Henry Ya nos acompaña Henry Henry Y Nacía Méndez Andale Marana Celitlantoa Allá en los Aires Buenos Aires Buenos Aires Pero es que el temazo No pasa y se va la rola Ya se ve el tema Carrucel Carrucel Andale para la dinastía Méndez De los Reyes Caleza y Salsa De bonitas guitarras Andale para el Tiger Cumbia Toda la Dragon María Cumbia No se va la rola Mamá Eh Hacia la próxima Con ese tema La cumbia Danza Del oso